Bueno Miquel, te traigo aquí el cubo. ¿Cómo sabemos que esto está listo ya para meterlo aquí dentro? Perfecto, pues para comprobar que esto ya lo tenemos para meter en el cubo, lo que hay que ver es que coge este color, ha perdido el color claro salvado, y para saber necesitamos que tenga una humedad. Esa humedad es un 40%, que no necesitamos medir, no necesitamos ninguna herramienta para medir. Utilizamos el puñómetro, cogemos un poquito en la mano, lo apretamos, al apretarlo no tiene que escurrir agua, y se forma una especie de chorizo, una especie de pelota, la tiras al aire, cuando al caer se desmorona como habéis visto, es ese grado de agua. Si no se desmorona, es que necesita algo más de seco, y si escurre, también necesitamos echar más harasca o más salvado. Bueno, una vez que tenemos ya el punto, empezaríamos a meter por capas de unos 10-15 centímetros, e irlo presionando muy bien, para que vaya quedando el mínimo aire posible, para que al final quede sin aire, si no sirve. O sea, el secreto tiene que ser que no tenga nada de aire, apelmazarlo cada 10-15 centímetros, y ir haciendo capas y al pan, y apelmazarlo, ¿vale? Pues vamos a empezar, ¿no? De acuerdo. Bueno, esto cuando se hacen bidones grandes, podríamos meter la pierna entera, pero tener este bidón que es más pequeño, bueno, otro, ¿no te hagas un pisón por ahí? ¿Un pisón? Sí, o un madera, un tronco, algo que podamos... Eso está, claro. Bueno, si no, otra forma de tecnología punta, ¿eh? Ahí ya estamos sacando el aire. Te traía aquí un arma de musculación, mía, que tengo. Casi que mejor esto, ¿eh? Sí, ¿vale? Perfecto. Pues nada, para apoyarme. Bueno, vamos a hacer más. A ver, vamos a hacer el piso. Es que estás pisando uva, ¿no? Sí. Bueno, me podría meter dentro entero en este, ¿no? Pero otras veces ya toca, ya. Bueno, leches, es importante que las estén en las esquinas, ¿no? Que queden bien. Sí, que no se nos quede. Bueno, Miquel, David, ya hemos acabado de rellenar esto. Lo hemos dejado 10 centímetros, 10-15 centímetros de uva. Sí, ¿no? Desde la superficie para abajo, sí. Eso es. Y ahora, cerrar, ¿no? Eso es, cerrar, hermético. Ahí. Y ahora, esperamos 30 días, ¿no? Eso es. Vale, pues dentro de 30 días lo abriremos. Puede que se hinche un poquitín, no pasa nada, porque es la propia fermentación. Si quieres pones algo de peso encima para que no se va a abrir, porque este es hermético. Sí, ese hermético tiene con la cincha. Pero bueno, aunque se infle un poco, no pasa absolutamente nada. Es que está presentado. Bueno, pues aquí tengo mi primer semillero de microorganismos nativos. Eso es. Bueno, para que no os quedéis con las ganas de qué producto sale de aquí, le voy a dar paso a Ana, que me va a traer una pequeña muestra que tengo ganas de olerlo, que me ha dicho que lo tengo que oler. Sí, señor. Huele bien. Esto decimos que huele como a pastel de frutas. Sí, sí, sí. Huele muy bien. Es apetidoso que es un fermentado y huele muy rico. Un poquito de olor a bodega también. Y esto me sirve también, creo, si no te he entendido mal, para darle, ¿le podría dar esto a mis gallinas, por ejemplo? Se lo puedes dar. Sí. La gente que le está dando esto a las gallinas está descubriendo que las gallinas ponen más huevos y con las cáscaras más duras. O sea, esto me puede servir hasta de pinso para mis gallinas, de apoyo. Sí, sí, y apoyo, ¿eh? Unos granitos al día. Y para las vacas también, creo, ¿no? Porque es por su estómago que tiene, ¿no? Por el hume. Exactamente, porque básicamente estos microorganismos son los que están en el suelo, son los mismos que están en nuestro interior, en los seres que hacemos digestión. Son los mismos bichos. Estamos hechos de lo mismo. Bueno, hablando de bichos, yo creo que ya me habéis picado con esto de la agricultura regenerativa. ¿Dónde me puedo seguir formando? ¿Dónde puedo ver información? Página. Pues puedes empezar visitando la página web, que es agriculturaregenerativa.es. Y estamos haciendo capacitaciones con expertos internacionales de todo el mundo que vienen aquí a enseñarnos. Y la idea es que nosotros, toda la gente que esté interesada, nos capacitemos y podamos aplicarlo, adaptarlo a nuestras realidades, porque cada finca es un mundo, ¿no? Y entonces adaptar estas metodologías a nuestras realidades y poder seguir extendiendo este conocimiento. Transmitirlo a hijos, transmitirlo a vecinos y crear una revolución regenerativa que cambie esto un poco, ¿no? Sí, señor. Oye, pues cultivadores, ya sabéis, aquí hemos aprendido un montón con Miquel, con David, con Ana, encantado con la agricultura regenerativa. No sé si lo voy a probar yo, lo probarán mis gallinas, pero de verdad es que esto huele bien y si me dice Ana los beneficios que me va a traer a mi huerta, lo aplicaremos. Bueno, cultivadores, una cosa más que aprendimos en el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!